¿Qué pasa? ¿Está bien o qué está mal? ¿Está bien o qué está mal? ¡Sacame una foto de un santo tú! Ahí está 8, 5, 5... 6, 5... 8, 1... Sí, bueno... ¿Te quedaste? ¿Vos lo echaste acá? No era muy mal El ruso está quedado Después te lo traje para acá porque al ruso le estaba dando bien ¡El ruso es re molesto! ¿Viste que tuvo un testo que se sintió agua? ¿Qué? ¿Viste que tuvo un testo que se sintió agua? Sí Bien molesto el ruso! Como a pocos A ver, se abrió una foto acá Con Lukita Con un único Estamos todos Fede porque no se abrió una foto, sacate boludo ¡Sacate boludo! ¡Sacate boludo! ¡Sacate boludo!